Empieza un nuevo día y nosotros seguimos acompañándolos con nuestro habitual recorrido por cada una de las regiones del país. La nubosidad parcial y el tiempo seco serán los protagonistas de la jornada en el Caribe. Sin embargo, en el Golfo de Urabá se prevén algunas lloviznas durante la mañana. También el archipiélago espera una mañana con nubosidad parcial y predominio de tiempo seco, aunque en Providencia no se descartan lluvias ligeras. El Pacífico inicia la jornada con cielo cubierto y lluvias moderadas en amplios sectores de la región. Las más intensas se anuncian en las zonas marítimas del norte de la Cuenca y el centro de Nariño. Antioquia, Occidente de Santander, Caldas, Tolima y Huila serían las zonas con mayor probabilidad de lluvias durante la mañana en la región andina. En la Orinoquía predominará el cielo despejado. Sin embargo, en el suroriente de Bichada y en zonas de pie de monte se espera nubosidad mayor y lluvias ligeras. Las precipitaciones de la Amazonía serían fuertes y se concentrarían en sectores del occidente de Caquetá y de Putumayo, oriente de Baupés y Guainía y sur de Amazonas. Todo parece indicar que en la capital del país reinará el tiempo seco, salvo por algunas lluvias ligeras en el sur y norte de la ciudad. Leamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en el corregimiento de Veriguadó en el medio Baudó, donde se registran inundaciones por aumento del nivel del río Pepe. Atención en la ciudad de Cali, donde se presentan inundaciones por colapso del sistema de alcantarillado. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de Cesar y Cundinamarca. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en Nariño, Tolima, Quindío, Cundinamarca, Cauca y Chocó. Alerta roja por incremento de la velocidad del viento y la altura de oleaje en el centro del Mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.